El Inca llegó a una astronomía tal que ni con telescopios se llega a ese conocimiento. Habían cosas que los incas sabían hace cientos de años, los pre-incas hace miles de años, que se han descubierto hace cinco o seis años, por la NASA, por ejemplo. En Codicancha, los Incas, por ejemplo, y también otras culturas, como los egyptianos, los mayas, los incas, se conocían de la astronomía que con telescopios no se conocían como ellos. Ellos conocían algunas cosas de la astronomía hace unos años, que se descubrieron hace unos años. Por ejemplo, los Incas conocían sobre el cosmos. En muchos casos, se acuerdan de las rocas. En este lugar, en la cima de esa roca, hay un índice calender, que trae la forma del puma. Pero cerca de eso, es el más increíble calender para nosotros, o para mí, en la astronomía. Voy a mostrar una foto sobre eso. Amigos, arriba de la roca hay un calendario Inca, con la forma de la cabeza de un puma. Pero al lado, hay un tallado Inca, que hasta el momento nos ha llamado, lo que más nos ha llamado la atención. Es este tallado. Les voy a mostrar ahora una fotografía sobre eso. Es este carbon. Es este. Es este zigzag. Es este zigzag con un círculo al final. Es zigzag con el círculo al final. Es zigzag con el círculo al final. Si yo dijera que esto no es correcto, estaría diciendo que los círculos están equivocados. Y si dijimos que sí, ¿cómo lo podemos demostrar? ¿Ustedes qué opinan? La Tierra se mueve así. ¿Nosotros nos vamos a mostrar? Nosotros nos vamos a mostrar. Es real, es correcto. Es verdad. Es real. Nosotros nos vamos a mostrar. Es muy fácil. Es muy simple. Es un círculo en 3D. ¿Cómo es? Un círculo en 3D. ¿Cómo es? Una esfera. Una esfera. Es un círculo. ¿Ok? Zigzag, zigzag, 3D. ¿Cómo es eso? Un zigzag en 3D. ¿Cómo es? Este es 2D, 2D. En 3D sería así. Como una espiral. Como una espiral. O como esto. ¿Cierto? Como esto. Ok. Si nuestra galaxia está en mi mano, que gira alrededor de sus centros, que el sol da una vuelta completa cada 26,000 años, el sol va a correr en 26,000 años, significa que el sol está moviendo. En nuestro planeta, nuestro planeta, el sol, el sol, el sol, acompañamos al sol. Vamos con el sol juntos. Lo welp. El solcДor. Iden . Bueno, todos los Almighty. Este movimiento y el sol. Es el cinco de nuestras muestras. El Clan Tayas. Estatan. Sabían, de mi edad, de caos, lo tallaron arriba, lo sabían. Ahora, debajo de la roca, debajo hay una cueva, que los incas momificaban, solamente a gente sabia, astrónomos incas, gente importante, ¿sí? Porque ellos creían en la siguiente vida, no en el final, que la muerte no es el final, en la otra vida, eran colocados en forma fetal. Si alguien murió físicamente en la época Inca, no se ponían tristes para llorar, sino era una fiesta en aquella vez. Es un paso a un mundo superior inmediato, a un plano superior inmediato, no es el final. Entonces, cuando habían ceremonias, fiestas así, de felicidad, lo hacían en presencia de momias. Cuando Inca hicieron ceremonias, los festivales, estaban en frente a las momias. En esta pequeña planta Inca hicieron ceremonias, y las momias se ponían en esas cadenas. A esta pequeña planta hacían ceremonias en aquellos asientos, las momias. Bueno, en ese asiento, el muro era más grande, y eran grandes ventanas cerradas para colocar momias. Estas cadenas eran como, como una pequeña planta, para colocar momias, como esta. Y esta roca, perdón, en esa roca, tenía la forma de un puma. En esa roca tenía una forma de puma, como esta. La estatua puma, ceremonia de momias en los nichos. Miren el puma, la fiesta, y adentro las momias en las ventanitas, en los nichos. Es la reconstrucción de este espacio. Así era en la época, ahí, entonces, luego de esa ceremonia, iban a la momificación, que ahora vamos a ir. Después de esa ceremonia, iban a la momificación, que ahora vamos a ir. Después de esa ceremonia, iban a la mamificación para momificar a Samuel y por él. ¿Están momificados? Ahora vamos a ir a esa ceremonia. ¿Vamos a esa ceremonia? ¿Vamos a esa ceremonia? Una cosa, un detalle muy importante para entender toda la cultura ahí, cuando hay algo machuquicho, y entienden con mucha facilidad. Hay que tomar en cuenta que esta cultura vivía en armonía con la naturaleza, o sea, era muy considerada la naturaleza, todo en relación a eso. Lo que hemos estado hablando en todo el viaje, se han dado cuenta, todo es naturaleza, el cosmos, los Incas, su vida, con relación a eso. Para entender, es decir, la cultura de los Incas, todo en Machu Picchu, si vas a Machu Picchu, si vas a otros lugares, para entender que los Incas vivían en armonía con la naturaleza. Estamos hablando del cosmos, la naturaleza, en conexión con los Incas, todo en el mundo. Pero Cusco City es el territorio, el capital de los Incas. Si alguien, un hombre, 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 un hombre. ¿Por qué aquí y no en Cusco City? En Cusco, en Cusco, los Incas se convirtió a un biblio con todas las condiciones de la naturaleza. Es fácil para ellos. Pero en Cusco, no hay una naturaleza. Esta es la calle más cerca del Cusco. Los Incas consideraron la caja como la entrada a Pachamama de Mármada, el Bílín. él preparó los cúbicos para la vida próxima, para continuar con la vida. Por eso, ellos trajeron los cúbicos aquí, para mumificar. Son considerados por los ciencas como ingreso al vientre de la Pachamama o la Madre Tierra, quien prepara el cuerpo físico para la siguiente vida. Y allá no hay juego, pero eso aquí, no ficaban ellos. Vamos a entrar a la cuevita, con cuidado, y que algo duro, y la dificultad. Vamos a entrar a la cueva, no se asusten, no hay, no es que Dios, no hay docela, no hay nombre. No hay nada, no hay nada. Ok, en la cueva, no se preocupen, no es peligroso. Es muy peligroso, porque es muy difícil de ver en la cueva. En la cueva, en la cueva, en la cueva. En la cueva, 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 en la cueva. Pero, según las investigaciones, todo el espacio fue encontrado en la cueva, lo cual fue el precio que el piso de la cueva con el piso de la cueva. Los piso de la cueva,allances, los botones, los botones de la cueva como unaante la cueva. Solo que se haciendo la cueva de la cueva, los botones, los botones, porque estábamoslo como esta, ya que se hace, porque estábamoslo. Y luego, los botones para los botones son muy finitos de la cueva. ¿Cómo un botón de la cueva? En la cueva de la cueva, ya era una buena materia. para restaurar las cosas orgánicas, en este caso, los bonos, probablemente los Incas no sabían o no, el castellano de la piedra de la piedra, pero, según las investigaciones, probablemente los Incas aquí han hecho más actividades, probablemente han hecho órganos transplantes y la blood transfusión, hay evidencia sobre eso, pero no sabemos si los Incas probablemente lo hicieron, creo que lo hicieron dentro de esta piedra, lo veremos después de ciencias de años. Amigos míos, esta cueva al interior es una especie de una mesita donde los Incas momificaban gente importante, todo esto se encontró sepultado con tierra, enterrado, tapado, entonces al sacar el desmonte, encontramos la cueva que está delante de ustedes con estallados, etcétera, y también cráneos que se operaron en aquella vez, instrumentos de operación quirúrgica en época Inca, ok, cráneos que lo operaron, solo operaban cuando era necesario en época Inca, o no por jugador o por experimentos, sino cuando era necesario, la operación, cortaban el cráneo con la forma de un rectángulo, casi cuadrado, o sea, más o menos, algo así, hacían la operación, y luego ese edificio era cerrado con una lámina bien delgada de oro, bueno, casualmente el oro es un excelente regenerador de tejidos, en caso de tejido ocio, los Incas sabían que era regenerador o no, de casualidad, podemos pensar que sí, pero según las últimas investigaciones, acá, en época Inca, dos actividades más, el trasplante de órganos y transfusión de sangre, hay evidencia sobre estas dos últimas actividades, no se ha demostrado aún, pero hay evidencia, la evidencia entonces nos hace suponer que también hicieron estas cuatro actividades, el interior de esta cueva es más o menos así, para que lo vean, porque adentro no podemos permanecer por mucho tiempo, esto es lo que vamos a ver al interior de la cueva, una mesita de momificaciones, lo que vamos a ver al interior de esta cueva, ok, ahora amigos, adentro con mucho cuidado, por favor no se vayan a caer, porque hay un hueco, no se van a caer, ya que adentro también se han encontrado huesos de turistas, es decir, con mucho cuidado, be careful, be careful, there's a hole, don't fall down, please, because, also we found tourist bones, please be careful. Be careful, inside, we're here, we're here. We're here, we're here, we're here. El amorcito, ten cuidado de un hueco, que va a salir a caer. ¿Recuerdan cómo este lugar estaba en la tierra? Un hogar como esta, como esta. En la construcción de tapas y ruedas. Y hay muchos edificios cubiertos de la tierra. Quizás hay muchos edificios para más momificaciones. No sabemos lo que está dentro. Necesitamos tiempo y dinero. Tanta parte de tiempo y dinero para excavar intereses. Es lo más sencillo. Bueno, vamos a ir hacia el bus. Todo este lugar es Kenko. Todo este camino es Kenko. Aquí está Jocelyn. Ya estamos en la salida de Kenko. Todo ya esto es lleno de vegetación. Ahí al fondo se ve la ciudad del Cusco. Y ella nos está esperando los bus para llevarnos. Entonces, tenemos que acercarnos a nuestro grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!